¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Este es un episodio más de La Ruta Bulls. Hoy ya hemos llegado hasta el Centro de Convenciones Arena número 1, Alcozado del Mar. Estamos en Lima para mostrarles los mejores tatuajes. Tenemos artistas, tenemos música, tenemos pelea y lo que más nos gusta, un show súper especial organizado por nuestros amigos del ABBC, el Inca Bullishow presente aquí. Conde, a través de La Ruta Bulls Internacional, siempre activos. 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 Listo mi gente, iniciamos con el recorrido. El día de hoy estamos en Arena 1, disfrutando de este gran evento. Y para iniciar estoy con mis amigos de Cacerío Bulls, con Luigi Miranda, mi brother. ¿Qué tal Luigi? ¿Cómo estamos? Todo bien hermano, todo bien. Después de tiempo nos estamos viendo. Casi un año, ¿no? Ya va a ser un año. Sí, ya casi un año. Hermano, ¿qué tal? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo está el criadero? Todo bien, gracias a Dios. Tranquilo. Hemos reforzado con nueva sangre, ¿no? Ahora en día en el criadero. Pues tenemos acá justamente a nuestro padrillo Lil Grey, ¿no? Él carga sangre de veneno por parte de mamá y crunch por parte de papá, pues, ¿no? Interesante. Mire este pequeñín que está recontra fuerte. ¿Cuánto tiempo tiene? Él tiene dos años. Dos añitos. ¿Está abierto para monta? Está abierto para montas. Se pueden comunicar con la página de nosotros, Cacerio Bulls, ¿no? O al número de 926-399-667. Oye, aparte de él que está tremendo, también hemos venido con otros ejemplares. A ver, preséntamelo. Tengo ahorita a Ñengo Flow. Él también es un, bueno, cachorro de ocho meses. Ya pronto, esperamos ya que pueda entrar a la cancha, ¿no? A debutar. Y tenemos a Horus, de también nueve meses. Él es hijo de Tupac, de un perro que tenemos un exotic bully extremo, ¿no? Ambos son cachorros, ¿no? Todavía no llegan al año. Muy bonitos ejemplares. ¿Hay cachorros o no hay cachorros? Sí, ahorita tenemos cachorros disponibles, hijos de Lil Grey. En realidad nos hemos empapado, ¿no? Con nuestras hembras que tenemos. Ya saben ya las amistades del Bully Game que básicamente nuestras hembras que tenemos, pues, son fuertes, son, nos gustan bien toscas, anchas, ¿no? Compactas. Y estamos trabajando con Lil Grey, ¿no? Y tenemos cachorros, machos y hembras, bueno, para el público. Excelente. Ya saben, mi gente, a todos mis amigos que nos están viendo, acá tienen una buena alternativa para poder sumar a su pie de cría y también tener todos los cachorros que están produciendo a través de Cacerío Bulls. Hermano, repítenos el número de contacto. 926-399-667. Cacerío Bulls. Mi gente, nosotros seguimos recorriendo en este mes de evento 80 Bullies Show y somos la Ruta Bulls Internacional, siempre... Siempre activos. Siempre activos. Y continuamos con nuestro recorrido. Hemos llegado donde unos grandes amigos. Estoy con el Team Rima. Y iniciamos con Aldo. Aldo, mi hermano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Jim? ¿Qué tal? Muy bien, gracias a Dios. Acá en este gran evento, con todos los hermanos, con todos los ejemplares, listo para dar competencia. Perfecto, mi hermano. Qué alegría verlos y siempre unidos y con todos sus ejemplares. A ver, presentamos a tu ejemplar. Este es Skinny. Es un hijo de Chingon, de Bambúquenel, de su perro de chino. Estamos entrenándolo, lo va a meter esta Goff por esta vez. Perfecto, mi hermano. La mejor de las suertes. Y continuamos. Entre tantos espinos, debía haber una rosa. ¿Cómo estás, amiga? Hola, ¿qué tal, Jim? ¿Cuál es su nombre? Ariana. Ariana, cuéntame, ¿con quién has venido? El día de hoy hemos venido con Jiren, un hermoso ejemplar de 10 meses. ¿De dónde viene, que sangre carga? Bueno, él viene del criadero de Linda Bulls. Él es un hijo de Shenlong, un ejemplar de Neon Koi. Él carga dos por veneno, nieto de DK directamente. ¿Y para qué? Hermoso, está dando buenos resultados, reciente explotado para 10 meses. Tremenda cabeza. Hermosísimo. ¿Va a entrar a piso hoy día? Está a mesita. Perfecto, la mejor de las suertes el día de hoy. ¿Y a qué soy con el más duro del equipo? ¿Qué tal, mi hermano? Preséntate para que la gente te conozca. Sí, Carlos Miranda, acá con mi ejemplar Yakuza. Es un perrito a Merle que se la está llevando todititas el día de hoy. Gracias a Dios, a la competencia hoy día para pista, hermano. Esperemos que algún reconocimiento, algún premio te vives hoy día. Ay, 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 hermano, positivo, 100%. ¿Va a estar dura la competencia? Bien dura, hermano. Listo, mi hermano, ¿y a qué soy? ¿Cuál es su nombre, mi hermano? Estefano. Estefano, cuéntame, ¿con qué has venido el día de hoy? Bueno, este ejemplar se llama Lil Porch, es un blue tree, Merle y, bueno, es hijo de Lamborghini. Y vive de creador de Paul BBK. Muy buen ejemplo, ¿cuánto tiempo tiene? Nueve meses. Nueve mesesitos. Oye, la mejor de la suerte el día de hoy es la competencia. Muchas gracias. Eso, y seguimos aquí. ¿Cuál es su nombre, mi hermano? Matías Ramírez y he venido con mi ejemplar Sinbar. Él, este, ¿cómo se llama? Carga Versace y carga asesino por parte de mamá. Él tiene 7 meses y es Lil Electric Merle y, bueno, hoy día lo voy a meter en pista para ver, a ver un reconocimiento hoy al día de hoy. A ver. Esto, mi hermano, la mejor de la suerte. Esperemos que hoy día te lleves algo también. Gracias. Ya que estoy con una pareja bastante, bastante, que son bastante amigos de la casa y les quiero presentar a ellos. Hermano Ángel, ¿cómo estamos? Ahí, hermano, apoyando como siempre con el Team Rima en todos los eventos que están haciendo. Eventos, reuniones, a todos estamos yendo junto con el Team. Mi hermano, ¿has venido con quién? A ver, presentanos. Ayvar, Ayvar, que ha sido portal y revista Línea Bull. Él es un 2 por Cavalli, nieta por abuelo, ya tiene 2 años. Genial, mi hermano. ¿Hoy día entras a pista? Sí, estamos viendo para meterlo al enano a concursar, pues, ¿no? Ahí estamos, ahí estamos. Con D'Angelo. Ya tú sabes que con D'Angelo es el handler del Team también. Oficial, oficial. ¿Ya has venido con tu esposa? Con Graciela, como se llama. Graciela, amiga, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Jim. Aquí trayendo también a Rancés, que es un bulldog francés de 7 meses y fue Didamita Junior. ¿Va a entrar a pista? Sí, él sí va a participar también. Bueno, amiga, la mejor de las suertes y espero que el Team Rimac de todas maneras se lleve algo el día de hoy. De todas maneras, acaba de haber bastantes premios. Dale, dale. Y listo, estoy con Aldo. Aldo, ¿cómo puede ser la gente para ser parte del Team? Bueno, escribir al Facebook de Team, Team Rimac Bull, al TikTok también como Team Rimac Bull, o a mi Facebook personal que es Meléndez Aldo y al Facebook de Kuti, también que está como Christopher Lacunza. Perfecto, ya sé gente, ya han visto estos ejemplares. Si ustedes quieren saber más sobre el trabajo que están haciendo en el Team Rimac, escríbanles. Y también si quieren aportar a través de estos padrillos en su criadero, contáctense con mi amigo Aldo. Aldo, ¿número de contactos? El 956-22-7972. A ver, mis amigos, acá tenemos un producto, este es el Team Rimac. Estos son conserva de hígado de pollo en trozos. ¿Qué tal sabe? Bien rico, bien rico, todavía se la pregunta, bien rico. Es consumo humano y consumo para los nuestros. A ver, para los que no crean que es consumo humano, ¿lo podemos probar? Le falta un poquito de limón. Un poquito de limón. Ya saben, va, trocitos de hígado de pollo en trozos. Cualquier consulta de este producto al Team Rimac. Listo, mi gente, hemos conocido más del... Team Rimac Bull. A través de... La ruta Bull, siempre activos. Listo, mi gente, seguimos recorriendo y he llegado al stand de JP Bulls. ¿Qué tal, Mauricio? ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Oye, cuéntame, has venido con varios ejemplares. Así es, él es Machengo, hijo de Simón, traigo desde Estados Unidos. Él es Machengo, hijo de Simón, desde Estados Unidos. Qué bonito ejemplar, ¿cuánto tiempo tiene? Dos años y medio. Cuéntame un poquito de la sangre que carga. Él carga la sangre de Redefine. ¿Él está abierto para monta? Abierto para monta. Cualquier cosa, aquí está mi número, me pueden comunicar conmigo. Perfecto, interesante. ¿Después a quién más tenemos? Él es la perrita de mi amigo de Teddy. ¿Cómo estás? Aquí bien, gracias por la invitación acá en el evento de Inca Bulls. Estamos acá con Redefine Bullies, Chili Line. Tenemos a Boogie aquí, sangre Redefine y Dizzy Devil, de Estados Unidos. Hermoso, ¿cuánto tiempo tiene? Tiene 10 meses. 10 mesesitos. Y también has traído a otro ejemplar. Mauricio, cuéntame, ¿él qué es? Él es Sam, hijo de Llante, nieto de Simón. ¿Él cuánto tiempo tiene? Dos años y medio. Tiene la primera hora. Dos años y medio, igual abierto para monta. Dos años y medio, abierto para monta, hermano. Cuéntanos, ¿cómo la gente puede saber más de ti o las producciones que estás teniendo? Cualquier cosa, mi Facebook, Juan Mauricio, o a mi número, 978-16-472. Perfecto, muy bonito. Y Teddy, cuéntame, ¿a ti cómo te pueden ubicar, hermano? A mí me pueden ubicar como Mickey Karen en Facebook. Ahí estamos representando siempre a Chili Line, Redefine Bullies, de Estados Unidos, mi hermano Mike Guerrero. Y gracias por todo. Hemos visto un poquito más de JB Bulls. Ya saben, nosotros somos la Ruta Bulls Internacional. Siempre activos. Siempre activos. Y también tenemos productos y cosas interesantes con mi brother de Mulesi. Estoy con Douglas. Douglas, hermano, ¿cómo estamos? Sí, sí, es mucho gusto de verte otra vez. ¿Cómo tal? ¿De tiempo nos estamos encontrando? Después de tiempito, sí, sí, después de tiempo. Oye, hermano, has venido con bastantes productos. Sí, como siempre, tú sabes, trayendo los huesos ahumados, el bar para todos los cachorros aquí presentes. Oye, esto de los huesos ahumados está volviendo tendencia, creo, ¿no? ¿Por qué es importante darle un hueso ahumado a nuestro ejemplar? Tú sabes que en el alimento los perros no se pueden, se quedan con sus boquitas un poquito sus. Este alimento, pues, el hueso sirve para que ellos se limpien tanto los dientes como las encías, ¿no? Y también sirve como desestresante, pues, tú sabes, dejan de morder las cosas de la casa y ahí se entretienen un rato. Para todos ustedes que tienen las patas de la mesa, los sofás ahí todos mordidos, eviten eso y denle su hueso ahumado. Hueso ahumado, hermano, así es. ¿Y el bar? El bar, pues, tú sabes, es un alimento natural, ¿no? Ayuda bastante a nuestros cachorros, en el pelaje, en el aliento. Incluso están en las heces, tú sabes, que salen más compactas, menos olorosas, así que... Así es, muy importante también darle este tipo de comida biológicamente apropiada para sus ejemplares. El bar de Mulecic. ¿Cómo es que la gente puede adquirir estos productos? Bueno, nosotros estamos en las redes como Mulecibar y el número es 954-036-960. Douglas, también nos has traído unos cachorritos. A ver, cuéntame un poquito de ellos. Sí, mira, acá tengo unos bulldogs exóticos que tienen heterocromía, si te das cuenta, tienen un ojo diferente de color cada uno. Son hijos de Ébola, del criadero de mi amigo Raúl, que ya tienen tres mesesitos y están acá también buscando hogar. Tú sabes, ahí alguien se anime, ahí tenemos a los cachorros. Que también nos pueden encontrar en las redes por cualquier consulta, ¿no? Ya saben, mi gente, si ustedes necesitan algo de estos productos, recomendadísimo con mi brother Douglas. Y nosotros somos la Ruta Bulls Internacional. ¿Siempre? Siempre activos. ¡Siempre activos! Oye, yo quiero comentarles algo. Si a ustedes les apasiona esta raza, imagínense a alguien que se viene desde Canadá a participar aquí en Perú. Y estoy con el primo Ángelo del Arca Bulls, mi hermano, ¿qué tal? Qué gusto verte aquí en Perú. Totalmente, va a quedar contento de estar nuevamente, uno en mi tierra y dos aquí, recordándome con amistades que pasamos un momento chévere, ¿no? Oye, pero tú has venido únicamente a participar, ¿o era? Sí, solamente a lo que es este evento y a ver si me regreso con Maquiavélico o también para Canadá. Dime, cuéntame, ¿cómo está yendo el criadero allá en Canadá? Ahí vamos, siempre hay sus complicaciones, como en todo caso, pero no te voy a mentir, pero ahí vamos dándole con fuerza. Entonces, vamos a seguirnos, ahora vamos a llegar Maquiavélico a campeonato, porque también empiezo a presentarme en las pistas allá, ya en enero estoy pidiendo un primer evento allá con Maquiavélico también. Ah, va a haber evento allá en... ¿en qué parte del Canadá estás? Estoy en Brossard, Canadá, el 4 de enero tenemos un evento en Vancouver y pienso llevar a Maquiavélico a ver para que se hache su primer premio. Hermano, qué agradable verte y poder conversar contigo. Preséntame a tu ejemplar, hablamos un poquito de él. Mi ejemplar se llama Maquiavélico, es José Mañeto de Tempo, hijo de Paris con Patro, tiene a Tempo por 2, también tiene la sangre de Futuro. Tiene el criadero de San Martín Bull, mi socio Martín, fue el que me dio tremenda perra, que fue París, perra campeona, campeonato de... Donde va me deja bien parado siempre en los primeros podios y de la mano con mi handlet Renzo, estamos haciendo muy buen trabajo, ha dejado mi criadero por lo alto y estoy muy contento de lo que va a ir realizando, ¿no? Tanto con Rob Martín, que me dio unos hermosos ejemplares y de la mano de un buen profesor, estoy saliendo adelante y obteniendo buenos frutos. Y eso es verdad, gente, porque no solo se trata de tener buena sangre, no solo se trata de inventar los perros, sino también de tener profesionales que vayan a llevar a los perros a tener esos logros que uno tanto quiere dentro de Pisa. Mi hermano, oye, un gusto verte, te deseo todo el éxito del mundo, que te vaya súper bien allá y hoy día también que te llegues algo, hermano. Sí, muchas gracias a todos los que también esperamos y para ahí echarnos algo, un bremito más al hombro, ¿no? Me llamando a los perros. Bueno, voy a hablar con todo el tío, ahí estoy con... José Luis, José Luis Pico. José Luis, ¿qué tal? Preséntame a tu ejemplar. Mi ejemplar es La Pulga, La Pulga 3.0. Toda vez que pueden buscarme como World Pet Bulls y ahí me pueden ver los videos de ella en los eventos, las caminatas. Gracias, mi hermano, la mejor de las suertes, Juan Alakia, que hoy día también te llegues algo, un premio con tu perrita. Claro, claro, esa es la idea para poder hacer buenas producciones para el futuro. Muy bien, miren estos ejemplares, acá hay buena sangre. Y estoy con mi brother de Colonial Bulls. ¿Qué tal, mi hermano? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Jim? Contentos aquí de estar presentes el día de hoy. Mi nombre es Alejandro, el día de hoy estamos presentando a Choco, Bulldog francés exótico, y está ingresando en pista en la categoría de 9 a 12 meses. Lo va a estar presentando Matías, quien es alumno de Renzo, la escuela de Hanglers, y muy contento de estar presentes el día de hoy. Muchas gracias, Alejandro, seguro que vas a llevarte algo tú también. Yo creo que se están uniendo entre campeones acá, ¿no? Sí, el día de hoy nos hemos juntado con grandes amigos y fanáticos de esta afición, ¿no? Perfecto, mi hermano. Algunas palabras, ¿qué tal, cómo estás? Estoy muy feliz por estar acá en este evento y acompañado a mi profesor Renzo. ¿Qué edad tienes? ¿Cuántos años tienes? Tengo 12 años. 12 añitos, 12 añitos y ya están en pista. Gente, ya ustedes que tienen a sus hijitos, también pueden buscarlo al profesor Renzo, el profesor Renzo que está impartiendo todo ese conocimiento para llevarse algún premio dentro de pista. Rencito, mi hermano, ¿cómo vamos? ¿Qué tal, Jim? Buenas tardes, un gusto, como siempre, tenerte aquí en Mitoldo. Todo un honor, Jim. Buenas tardes, un gusto saludarte, hermano. Bueno, nada, hermano, decir que me siento muy contento e infeliz. Ellos son criadores, como lo ven, son criadores nuevos, con grandes ejemplares. Se ve la tipicidad en la raza, son ejemplares correctos. Son exotibulli, pero son unos ejemplares que ellos vienen entrenando en el mar, en la arena, y han ido evolucionando muy bien, al igual que este bulldog francés. Nada, hermano, felices y contentos por la confianza que tienen cada uno de mis clientes. Perfecto, y ¿saben qué, gente? Eso es muy importante. Hay que entrenar a los perritos, no importa. Algunos que piensan que por ahí no van a poder respirar nada de eso, hay que entrenarlos y hay que darle fuerte. Y ya saben, si necesitan a alguien de una calidad excepcional que se destaque dentro de pista, pues recomendadísimo mi brother Renzo Garranza, con el, ¿cómo se llama la escuela? Me pueden encontrar como RenzoHanglerRCschool y en TikTok, HanglerRCschool. Así es, mis amigos. Y en el teléfono me pueden encontrar el 900-548-048. Perfecto, muchísimas gracias. Seguro que más tarde te voy a ver con todos los premios y vendré a felicitarte. Con todo gusto, hermano. Gracias por la buena vibra, gracias por los deseos y siempre por visitarme, hermano. Estoy muy contento. Y nos vemos en pista con mi mejor alumno, Matías, de 12 años. Y continuamos nuestro recorrido. Recuerden que tienen que seguirnos en todas nuestras redes. Nosotros estamos en el Facebook, en el Instagram. Y muy importante, suscríbanse a nuestro canal en el YouTube. Búsquenos como La Ruta Bulls Internacional. ¡Siempre activos! ¡Siempre activos! Bueno, mis amigos, es importante también cubrir, obtener los profesionales a la mano para nuestros ejemplares. Y para ello me encuentro con David Izquierdo. Mi brother, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Acá feliz. Un evento que, bueno, estábamos ahí dándole, ¿no? Mi hermano, ¿has venido con toda la veterinaria? Sí, hemos venido con todo lo que es el Pec Shock. Proteínas, suplementos, sales minerales, probióticos. Tenemos de todo en sí. Para preparar también hembras que van a entrar en proceso de gestación, también tenemos todo. Entonces, ustedes se han especializado en la raza y tienen una suerte de productos que pueden ayudar al desarrollo y crecimiento de nuestros ejemplares. Claro, como todo buen criador, estamos iniciando ahorita en el plan de la crianza con los micros. Acá está uno de los ejemplares de nuestro socio, Junior Chávez, el gran King Kong. Y tú sabes, uno que está en el mundo de la crianza, siempre es bueno, a la par de la crianza, tener lo que es su botiquín. ¿Y cómo es que te pueden ubicar? ¿Cómo puede ser la gente para adquirir todos estos productos? En el Five Pen estamos como David Izquierdo o Terra Bull, lo puedes encontrar. Y acá también mi número de WhatsApp. Y ya saben, gente, si ustedes necesitan algo de lo que están viendo aquí, comuníquense con Terra Bulls. Búsquenlos a Terra Bulls y así van a poder adquirir todos estos productos. Muchas gracias, David. Bueno, muchas gracias a ustedes. Ya saben, nosotros somos la Ruta Bulls Internacional, siempre... Siempre activos. Siempre activos. Y lo hermoso de estas reuniones es encontrarse con la gente que aún no le ha llenado el corazón. Y estoy con mi brother Junior, mi hermano. De tiempo nos estamos encontrando. Qué alegría verte, mi brother. Igualmente, igualmente, hermano. ¿Qué tal? Acá en el evento, pues, apoyando, apoyando la movida. ¿Y qué tal? De tiempo nos estamos viendo. ¿Qué ha sido de tu vida? ¿Dónde has estado? Está en recuperación. Está ahí en recuperación, ¿no? Para estar de nuevo presente en todos los eventos. Mi hermano, algo de eso me he enterado, pero feliz de verte bien. Sí, sí, gracias, gracias, estamos aquí de nuevo, siempre apoyando la movida. La Ruta Bulls siempre activos. Ahí vamos. Cuéntanos un poquito más de King Kong. King Kong es 4 por Babe. Ya tiene Babe, tiene Currito, tiene una sangre bien fuerte. Es un ticket, como lo ves ahí, es un real micro, ¿no? Oye, cuéntame, ¿él está abierto para monta? Yo el año pasado quise hacer mi regreso, pero no pude porque estaba en recuperación. Entonces, ahora he sacado 10 montas en promoción. Una súper promoción con King Kong. Para todo el Bully Gay que me apoyó cuando estuve con el tema del COVID, ¿no? King Kong está abierto a montas, solamente 10. De las 10 en precio de locura, nos quedan 5. Y vamos a sortear el 24 de diciembre una hija de King Kong, una cachorra de King Kong. Vamos a sortear para todo el Bully Gay. Perfecto, oye, qué genial. Qué genial y también el hecho de reconocer el apoyo y la ayuda de toda la gente. Y eso es importante porque todo el Bully Gay se ha unido para poder tenerte con nosotros. Claro. Jalarte de allá para que te quedes con nosotros. Pero, hermano, ¿a qué número pueden hacer la reserva de la monta? 9-4-4-6-0-7-7-0-4. O en Facebook como Junior Chávez. Ya lo saben, precio de locura. Solamente quedan 5 montas de las 10 que hemos soltado a un precio de infarto. Listo, mi hermano. Ya saben, gente, están todos advertidos. Solo quedan 5 montas de Grand King Kong, de mi brother Junior Chávez. Y todos nuestros seguidores también pueden acceder a ellos. Nosotros somos la Ruta Bulls Internacional. Siempre activos. Siempre activos. Listo, mi gente. Seguimos recorriendo y viendo todos los productos que uno puede encontrar especializados para nuestros ejemplares. Y parte de ello es el bar que viene con Dogemita. ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien. Aquí activo en el evento. ¿Cómo estás, linda? Acá, estamos en el evento y realmente encantado por la visita de ustedes. Oye, cuéntenme, a ver, háblenos un poquito del bar que han traído el día de hoy. Mira, estamos ahorita promocionando, seguimos promocionando las representaciones del bar, que contamos con el bar de res, pavita y lo que es pollo, ¿no? Ya saben que nuestro bar contiene 100% lo que es carne de res y 10% de frutas y verduras, ¿no? Ya saben, nos pueden seguir en cualquier de esas redes como Instagram, TikTok y Facebook como Dogemita Bar. ¿Y cómo hacen para que la gente les haga los pedidos? Salud número. Claro, nos pueden escribir al 928-50-5868 o al 90-100-2960. Perfecto, muchísimas gracias. ¿Ya saben, la Ruta Bulls? Siempre activos. Siempre activos. Bueno, mi gente, yo quiero mostrarles los accesorios muy importantes. Hay que tener accesorios de lujo también con mi brother Víctor de Roca Bulls. Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, hermano? Aquí presentes en el evento de Arena 1, como siempre en todos los eventos, hermano. Oye, cuéntanos un poquito de los productos que has traído hoy. Como siempre, hermano, te traigo los colores exclusivos en cuero. Tenemos pecheras regulables, tácticas de tres capas, borras personalizadas, todo lo que son vitaminas y pecheras, como siempre, hermano. Oye, ¿y todos estos productos están disponibles? ¿Cómo es que pueden la gente tener estos productos? Los puedes ubicar en Facebook como Roca Bulls o también puedes ubicarnos por TikTok como Roca Bulls Exotic House. Oye, y hablando un poquito también de tu creadero, ¿cómo va el creadero, hermano? Bien, 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 hermano, creemos exóticos. Ya dentro de poco vamos a estar hablando con nuestros socios. Estamos quedando para que nos hagan la visita. Estamos cuadrando todavía acá en interno nosotros. Y ya dentro de poco vamos a soltar ahí las bombitas que tenemos dentro del creadero, hermano. Perfecto, hermano. Repítenos tu número de contacto. El número de contacto es el 919-616-304, hermano. Te arriesgo mucho. Oye, estos accesorios están de lujo, así que recomendadísimo. Estamos con mi brother de Roca Bulls. Muchísimas gracias, mi brother. ¿Cómo es? La Ruta Bulls Internacional. Siempre activos, hermano. Siempre activos. ¿Qué tal, mis amigos? Tengo unas buenas recomendaciones para sus ejemplares. Estoy con mi brother Luis de Canino Bar. ¿Cómo estás? Bien, bien, acá en el evento. Pérdame un poquito de todos los productos que has traído el día de hoy. A ver, tenemos lo que es nuestro fuerte, que es el bar. Tenemos bar de res, de pollo y de pavo, que es lipolergénico. Y ahora lo único que hemos sacado es esos deshidratados de pollo. Tenemos de pollo y de res. Deshidratados, acá es un mix. Lo que viene es hígado de pollo, corazón, patas, carne de pollo, la pechuga, cabeza y los frutos secos. Como arándanos y manzanas deshidratados. Todo deshidratado. ¡Wow! Interesante. Buen producto, mi hermano. ¿Por qué es importante darle este tipo de productos a nuestros ejemplares? Un premio más que todo es como para variarlo al alimento del cachorro y también como premiarlo, ¿no? Si lo quieres educar al cachorro, siempre es bueno darle una como recompensa, ¿no? Y también para complementar el bar. Siempre es bueno cambiarle el sabor al bar. Porque no es bueno darle lo mismo, lo mismo siempre, ¿no? Las grandes, un poco de frutos deshidratados, las patitas, todos en su bar. Como un complemento, el cachorro va a estar feliz. Luis, ¿cómo hace la gente para tener estos productos? En cualquier redes sociales nos pueden contactar. Facebook, Instagram, TikTok. En Canino Bar Perú. Le dan click ahí a los números. Tenemos puntos de venta en diferentes sitios. Como San Juan de Lurigancho, Comas, Agustino, casi todo el mismo tenemos puntos de venta. Perfecto, mi hermano. ¿Y un número para ser pedido? Sí, mi número personal es el 938-354-513. Perfecto, mi hermano. Ya saben, tienen que darle todo este tipo de productos que son saludables y son específicamente para estos ejemplares. Ya saben, síganos en todas nuestras redes. A nosotros también somos la Ruta Bolsa Internacional. Siempre... Activos. Siempre activos. ¡Suscríbete al canal! Bueno, mis amigos, empezamos a entrevistar a los jueces y estoy con una jueza que vino desde Argentina. Estoy con Diamante. ¿Cómo estás, amiga? ¿Qué tal? Bien, gracias. Dime algo, ¿cómo has visto este evento? Espectacular, con unos jueces de primera, todos vienen de Latinoamérica y muy lindo el evento. En tu caso, ¿qué es lo que te ha tocado juzgar? Los Merle, que es mi especialidad porque crío Merle, tengo todos los colores y bueno, para mí son los mejores perros. ¿Cuál ha sido, tú que vienes de Argentina, cómo crees que esté el nivel aquí en el Perú? En primer lugar, muy bueno, muy bueno y lindos perros, todo perfecto y la verdad que muy buenos criadores y muchos ejemplares, la verdad que me sorprendí mucho. Y dinos algo, ¿qué recomendación le darías a toda la gente que nos está viendo en nuestro canal? Que sigan Ruta Bulls, que es la mejor y como persona sos una gran persona también. Muchísimas gracias Diamante, ya saben. Me gusta haberte conocido. Genial, muchas gracias gente, nosotros seguimos, seguimos en el evento. Somos la Ruta Bulls Internacional, siempre activos. Activos. Y listo, y tenemos un gran amigo que se vino desde Argentina para ser parte también de este show. Estoy con Nicolás. Mi hermano, ¿qué tal? Muy bien amigo, la verdad muy divertido, la pasamos muy bien, pensé que estamos cansados, casi sin dormir. Y bueno, acá estamos. La verdad, el ganador, excelente ejemplar. Muy bueno, muy bueno. Cuéntame, ¿cómo has visto la pista? ¿Qué te ha tocado juzgar hoy día? Hoy me ha tocado jugar Exótico con mi amigo Villanueva y nada, estuvo muy divertido. Jugar a dos también está bueno porque tenés vistas de dos diferentes vistas, digamos, y bueno, estuvo muy bueno. La primera GB que vienes al país, en general, ¿cómo te ha parecido la calidad de perros que tenemos dentro de Perú? Sí, la verdad que me pareció muy bien, una calidad excelente. Falta trabajar algunas cuestiones de conducta. La verdad que hay excelentes ejemplares. Oye, cuéntame, y hablemos de eso, ¿cuál sería tu recomendación para toda la gente que nos está viendo? Que cuando uno elige algo, hay que respetarle eso y bueno, más que nada en el momento de juzgar, ya que por ahí podés poner nervioso o al juez o al ejemplar mismo, ¿no? Tienes que tener un poco de calma, gente, serenidad también dentro del ring y al momento de que los juzgan a aceptar también, pues, las decisiones de los jueces, que por eso son jueces, porque tienen toda la experiencia como para poder decidir en el ring, que no es sencillo, ¿no? Obviamente, obviamente que no. Así que bueno, gracias Jim por la nota. Y como es, la Ruta Bulls Internacional siempre... Activos. Siempre activos. Y listo, mi gente, tenemos a jueces internacionales. Y para el TV La Terna también es nuestro gran amigo Alejandro de Fortaleza, que se vino desde Argentina para ser parte de este show. ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Qué tal? ¿Cómo te estamos tratando aquí en el Perú? Uy, genial me están tratando. Amigo, desde la noche que arrancamos, la verdad, una cosa de loco. Contento, feliz, la verdad me sorprendió, me gustó mucho el país, me gusta mucho la calidad de la gente, los ejemplares. Muy, muy feliz, muy contento. ¿Cómo has visto este show? ¿Cómo has visto la calidad de los ejemplares dentro de PIS? Muy buena calidad de ejemplares, muy buena calidad de handlers, muy buena calidad de la gente, respetuosa, acatando, respetando. Los puse a jugar bien profesional, respondieron, cumplieron con lo que yo les dije, lo expliqué una vez, hice seña, solo fueron, así que 10 puntos. Cuéntame, ¿alguna recomendación que le des a la gente que viene a participar o que también está iniciando, digamos, de este tipo de eventos dentro de la pista? La que doy mayormente siempre. Si bien se hizo largo, show larguísimo, muchísimos perros, vi muchísimos perros afuera que después no los vi adentro. Esperaba ver dos o tres perros que me llamaron mucho la atención, que después no estuvieron adentro. Los de adentro me llamaban la atención, pero siempre uno tiene en la cabeza algo y después no lo encuentra en la pista. Que muestren los perros, tienen perros bárbaros, que aprendan, que se perfeccionalicen, que se hagan profesionales, que tienen muchísimo potencial. Perfecto, mi hermano, ya lo sabes, hay que tener paciencia también dentro de un evento, a veces se hace largo, pero para eso hemos venido para participar y sobre todo para medir el nivel que tienen los perros a través de toda la experiencia que tienen los jueces que vienen a ver y darles las premiaciones dentro de pista. Otra cosa que yo siempre digo, todo el que entra gana. Hay unos chicos que están aprendiendo y les di un par de tips. La verdad que lo agarraban al vuelo, están muy bien entrenados, tienen los perritos muy bien entrenados. Había uno solo que le dijo, ¿no te caminó? Y me dijo, hace tres días que lo tengo. Así que un crack, el chiquito, la verdad que han aprendido. Yo creo que rápido, la gente de afuera, también espero que haya servido. De escuela un poco, para que se motiven, para que sigan y para que muestren los perros por la raza. Así es, hay cositas que se pueden mejorar y que seguramente en los próximos eventos que te vamos a tener dentro del país, ir creciendo y mejorando. Alejandro, para mí un gusto de tenerte aquí, de poder juntarnos otra vez y nada, mi hermano, esa es tu casa. La verdad que lo siento así, agradecido de todos, de la gente del Perú. Si en algo lo que yo, no es que sé más, sino que yo digo por el tiempo que estoy acá, ¿no? Los años que tengo de perro son como 30. Si en algo sirve mi experiencia, no mi sabiduría, sino mi experiencia, ahí estoy para brindarla, para darla, para dar una mano. Así que nada, cuenten conmigo que cuando necesiten, nosotros estamos. Más para ustedes, con la gente del Perú. Con toda la humildad que lo caracteriza Alejandro, muchísimas gracias mi hermano. Espero verte muy pronto y muy feliz de ser tu amigo. La verdad que yo también, me siento feliz de ser amigo tuyo de Alex Zapateador, un crack. Así que nada, son dos grandes personas, dos profesionales de primera, un trabajo bárbaro es el que hacen. Todo el día cubriendo el evento, todo el día haciendo notas, todo el día enfocando perros, todo el día sacando fotos. La verdad que me saco el sombrero con los dos porque, bueno, nada, es un gran canal, es un gran trabajo. Para recomendar y, bueno, nada, muchachos, cuando me necesiten, acá estoy. Y, obviamente, las puertas de mi casa están abiertas, ¿no? Y vamos, ahí llegamos, de todas maneras. Cuando quieran, no hay ningún problema. Listo, mis amigos, seguimos, seguimos conociendo más de los jueces aquí dentro del canal. Somos la Ruta Bulls Internacional, siempre... ¡Activas! ¡Activas! Y les cuento que me vuelvo a encontrar con un viejo amigo, seguimos conociendo más de los jueces. Llegó desde Chile aquí, Julito, que cada vez es un placer verte y cada vez que Julio viene, nunca viene con las manos vacías, ¿no? Usted sabe, hermano. Hay una autoestima gigante por usted, compadre, un gran amigo, hermano. Mi hermano, igualmente, es recíproco. ¿Cómo estás? Bien, Julito, bien, bien afónico, como ves, cansado, hemos estado alentando, trabajo duro. La gran pregunta, tú que vienes continuamente acá, ¿cómo has visto la calidad esa en este show de los perros dentro de la pista? No, muy bueno, muy bueno. Se han visto muy bonitos ejemplares, muy bellos. Así que creo que se ha dado una bonita fiesta, ¿no? Todos han ido contentos, ha habido muchos premios. A sumar, a seguir adelante. Julito, ¿qué crees que ha faltado, digamos, dentro de la pista? ¿Alguna sugerencia para la gente que viene a participar? Claro, un poquito más de manejo de los perritos, el mismo ambiente. Creo que un poquito más de orden y creo que también eso va de parte de un poquito más de información, ¿no? ¿Cómo has visto este evento en general? Maravilloso, hermano. Yo me voy feliz con el corazón contento de estar otra vez en mi patria. Vengo desde Chile, pero soy peruano, hermano. Así que me voy feliz. Listo, Julito. Un placer de verte. Y hermano, ya sabes, cada vez que te vio... Vengo por allá por el sur, ¿ah? Claro, tenemos que irnos ahí, nos vamos para Chile. Vayan, vayan. Chi, chi, chi. Le, le, le. ¡Viva Chile! Ya sabes, mi gente, seguimos nosotros mostrando un poquito más y conociendo a los jueces que han llegado a nuestro país. Somos la Ruta Bulls Internacional, siempre... Activos. Activos. ¿Qué tal, mi gente? Seguimos conociendo un poco más de los jueces internacionales que llegaron hasta nuestro país. Y tenemos el agrado de presentarles desde México, mi gran amigo Eloy Casado. ¿Qué tal, Eloy? ¿Cómo estamos? Un honor, Jim. Ya sabes, estar aquí en tu país es lo mejor que me puede pasar. Oye, juntarnos después de la vez que nos encontramos en Puno, pues para mí, una alegría total, hermano. ¿Qué te puedo decir? Eres lo mejor de mis amigos, o sea, de lo mejor que nos ha pasado. Gracias. ¿Y cuál ha sido tu impresión de los perros, la calidad que había dentro de pista? Realmente es una competencia muy fuerte por la calidad de los ejemplares que llegan a competir. Obviamente, también se necesita de jueces bien capacitados para poder calificar este tipo de competencias, ¿verdad? ¿Y qué tal, alguna recomendación a toda esa gente que está participando, a la gente que tú hayas visto dentro de pista, de repente, algo que les tengas que decir? Lo que yo pienso a mi criterio es que hay muchas personas que meten un perro sin saber. Entonces, yo creo que tenemos que acercarnos a alguien que nos oriente un poco. ¿Por qué? Porque lo que también el competidor tiene que ofrecerle al juez es un buen manejo del ejemplar, para que el juez tenga más facilidad para poder calificar. Entonces, en conclusión, tienes que venir bien preparados para poder mostrar de mejor manera a los ejemplares. Eloy, tú sabes que esta es tu casa. Cuando quieras, acá estamos. Y cuando vengas a Cusco, ahí te recibo mi hermano. Estoy bien agradecido contigo, Jim, y con toda la gente. La verdad, cuando me presentaron en el evento, ¿qué te puedo decir? Todo me lo llevo en el corazón. Como siempre se los he dicho, Perú ha sido mi puerta. Ahora, lo sigo diciendo, lo seguiré diciendo y son mis hermanos los peruanos, ¿verdad? Te agradezco, mi hermano. Ya saben, mi gente, está con ustedes Eloy Casado a través de la Ruta Bullse Internacional. Siempre activos. Activos. Y mis amigos, estoy gratamente sorprendido porque hemos tenido un invitado especial, serviendo Javi Monchi, desde México. Un gran representante también, un youtuber que hemos tenido aquí. Casi un millón de seguidores. Imagínense todo lo que ha logrado Monchi, mi hermano. Javi, un placer conocerte. Igualmente, hermano. Qué alegría que estés aquí. Igualmente, la verdad es que muy agradecido con esta invitación que nos hicieron aquí a Perú. Me voy con un muy gran sabor de boca. Lo que más interés me da, ¿no? La impresión que ha tenido del show. Yo sé que vamos en un nivel que va creciendo, pero a nivel Sudamérica, ¿cómo nos ves a nosotros? No, la verdad es que bastante bien, hermano. O sea, bastante bien. Hoy la calidad que mostraron en sus ejemplares es una calidad que va de la mano a todo lo que estamos tratando de decir a la gente lo que es la crianza responsable. ¿Qué es lo más importante en este tema del Bully Game? La crianza responsable. Y es algo que va muy bien, aparte, digo, de la crianza responsable, más aparte de estructura. O sea, la conformación y la belleza es algo que van, de verdad, muchas felicidades, Perú, a todos los creadores, a toda la gente que está incluida en este tema del Bully Game. La verdad es que les mando mis felicitaciones porque están haciendo las cosas bastante bien, hermano. Yo quería decirte algo, miren, ahí nosotros tenemos seguidores que recién se están entrando en este mundo. ¿Cuál sería un consejo que tú consideres valioso? Yo creo que primero informarse, hermano, justamente para ver todo este tema, lo que tratamos de incentivar a la gente y más a la nueva, que es el tema de crianza responsable. Porque muchas veces puede ser que tengas a tu primer ejemplar y sinceramente no sepas cómo manejarlo, cuáles son los cuidados, cuáles son las cruzas adecuadas, cuáles no. Entonces yo creo que ese puede ser mi mejor consejo que les voy a dar. Quería decirte, para que la gente conozca todo lo que estás haciendo, para que puedan ver todo tu contenido, ¿cómo es que te pueden buscar en redes? En todas las redes sociales aparezco como Javi Monzi, YouTube, TikTok, Facebook. Sinceramente el contenido, digo, somos colegas, hermano, porque estamos aquí en el tema de YouTube. El contenido que más subo es en YouTube. Tengo también contenido con aventuras con mi perro, con mi perro se llama Polar, es un bulldog inglés. Leila Dreamer, bastante bonito. Mi hermano, ¿sabes qué? Aparte de todo el aprecio de la gente, mis respetos también. Y qué bonito todo lo que estés haciendo y todo el éxito que estás alcanzando a través de tu canal. Un gusto sinceramente haberte conocido y que me compartas todo el conocimiento que tienes para que nosotros también lo utilicemos dentro de nuestro canal. Javi, excelente persona. Igualmente. Esa es mi gente, síganos en todas nuestras redes. Nosotros somos la Ruta Bulls Internacional, siempre activos. Bueno, y haciendo respetar la casa, también tenemos a nuestro gran amigo Jorge Villanueva, mi hermano. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Hoy es un día largo, ¿no? Muy bien, muy bien. En realidad contento de haber sido parte de este gran evento. Muy buenos ejemplares, jueces internacionales. Y yo, de verdad, bastante contento que hayan contado con mi presencia para ser uno de los representantes del país. El evento ha estado muy bueno, magnífico. Todo la organización, escucha, muy bien, de verdad. Ha sido un evento para mí atípico, diferente, ¿no? Ha habido una mezcla de varias cosas y en el medio nosotros con esta pasión. Claro, desde ya, mira, la locación es magnífica, ¿no? O sea, el escenario donde se ha desarrollado todo el show, a uno prácticamente, ¿no? Y la gente que también se ha dado cita el día de hoy y los ejemplares. Escucha, de verdad que todo ha estado de primer nivel. Muy contento de haber sido partícipe de esto y nada, o sea, todo ha estado a uno, de verdad. Felizmente, las cosas han salido bien. Creo que la BBC ya nos está acostumbrando a shows con un nivel de calidad mayor cada vez. Sí, sí, sí. Los últimos shows, los últimos eventos que han hecho a BBC han dejado muchos comentarios positivos, ¿no? Y bien, bien porque se está realizando acá en el país. Bien porque la gente está apoyando el registro. Bien porque están trayendo a los ejemplares. Y eso suma mucho, suma mucho y esto se ve a nivel mundial, pues, ¿no? Así es, mi hermano, así es. Y haciendo quedar el nombre del país bien en el alto con jueces también de tu talla, pues, con tu categoría. Haciendo, como dije en un inicio, respetar la casa. Gracias, hermano. Sí, en realidad yo muy contento, de verdad, de que hayan contado con mi presencia. Ser parte de este gran evento, de verdad, uno de los representantes a nivel nacional. Y bueno, para mí es importante lo hable, ¿no? Y que la gente lo reconozca, para mí es una gran alegría. Yo voy a seguir trabajando como siempre lo he venido haciendo y siempre con toda la humildad y la sencillez del caso. ¿Cómo te ubica la gente en tus redes? A ver. Como Jorge Villanueva, ahí en Facebook me pueden ubicar. Dale, mi hermano, muchísimas gracias. Eres un gran amigo y siempre invitado desde la casa. Gracias. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias a todos y sigan a los muchachos que están haciendo la cosa bien. La ruta, Bull. Siempre activos. Siempre activos. Bueno, y ahora nos toca entrevistar a la persona más importante de este evento. El eje que ha hecho posible que, imagínense, un evento con tan colorido, con tantas actividades extras también, con las exposiciones y con todo, se ha hecho posible gracias a este señor. Estoy con mi amigo Martín Aguilar. Martín, felicitaciones realmente. Bueno, gracias, hermano. Nuestra intención es unir al Bolivén peruano y nada, y demostrar lo que estamos produciendo, lo que estamos haciendo a muchos extranjeros que han estado acá. Y nada, creo que hemos superado la valla y todos felices, todos contentos, ¿no? Pasándola chévere. Porque nosotros siempre estamos, siempre... ¡Activos! ¡Opa! Mi hermano, ¿qué tan complicado es hacer un evento de estas magnitudes? Bueno, para llegar a los auspiciadores que tenemos es muy complicado, hermano, porque esto del bullying hay pocos que nos entienden, pero con una buena conversación, unos buenos socios, una buena estrategia lo puedes llegar. Y esto acá se va a reflejar en el mundo, tú lo mismo has visto el evento, mucha inversión de parte de nuestros auspiciadores, pero algo muy bonito donde pudiste pasar en familia, mirar muchas atracciones y pasarla bien chévere, ¿no? Bien, Martín, la verdad que yo me he quedado sorprendido con todo lo que han hecho. Felicitarte realmente. Yo sé que tú eres una persona que empuja mucho el coche, empuja y lo empuja hacia arriba, porque llegar a este nivel, como decía Excelencia, es formidable. Junto a todo tu equipo, el AEBC viene haciendo las cosas a paso firme con todo el apoyo que tiene también San Martín Bulls, mi hermano. Así es, estoy muy contento por lo que estoy haciendo, le metemos muchas ganas, siempre pegados al estándar, muy feliz. Tengo mi perro con 11 meses que es campeón, mi gente. Tengo buenas producciones, buenas producciones. Como siempre les digo, ¿no? Deja que los perros hablen por ti, ¿no? Y deja que tu trabajo hable por ti. Nada que tú eres el mejor, nada que tú eres el top, nada que tú X por X, nada. Acá se ve, los gallos se ven en la cancha siempre, mi gente. Junta la placa, sobrino. Así es, así es. Aquí lo tenemos, Martín Aguilar, demostrando toda su capacidad y todo el nivel que tiene el AEBC aquí en el Perú. Y todo a través de la Ruta Bulls Internacional. Siempre activos. Siempre activos. Bueno, mis amigos, llevar este tipo de eventos no es sencillo. Y hemos contado con la presencia también del presidente del AEBC, que se vino con toda la gente para poder tener este show de Calidad Estoy con mi brother Brian Brider. ¿Qué tal, mi hermano? ¿Cómo estamos? Feliz, hermano. Feliz y cansado, la verdad que nada. Pero con felicidad porque hemos vivido algo histórico para nosotros. Organizar un evento acá, de esta categoría, con tal multitudinario asistencia de todo el público acá de Perú, de ejemplares. La verdad que es muy hermoso todo. Algo muy lindo, la verdad. El AEBC, como decía antes, nos está acostumbrando a subir el nivel de shows cada vez. Hemos tenido un show con una mezcla de varias actividades. También un festival colorido. Hemos tenido música, artistas, hasta pelea y exposición de tatuajes. Interesantísimo. Así es. Y es lo que nosotros estamos buscando. Y es lo que nosotros estamos haciendo convenios con estos tipos de eventos. Que van a ser cada vez más seguido. Lo estamos haciendo en Argentina y lo empezamos a hacer acá en Perú. Cada vez que se hagan estos tipos de eventos, ABBC va a estar presente también. Organizando la exposición de Bully. Y bueno, tratando siempre de mejorar todas las cosas. Todos los errores y equivocaciones que por ahí se tienen en un evento tan grande. Tratar de que para la próxima mejorar, dar más accesibilidad. Y bueno, de aprender. Porque es la primera vez que hacemos un evento tan grande. Y bueno, de eso se trata, ¿no? Para el año próximo seguro lo repetiremos. Y esta vez será mejor. Bueno, si esto ha sido tan grande, ya me imagino con qué sorpresas vendrán el año que viene acá. Estamos al costado del mar. Un tolo gigantesco. Un lugar donde solo se hacen conciertos. Y ustedes se han dado el lujo de traernos esta calidad de show aquí en el Perú. Sí, gracias a todos. Gracias a todo lo que hicieron posible. Porque fuimos un equipo de trabajo que la verdad nos pusimos al hombro todo esto. Fue una idea inicial que al final dudamos un poco. Porque era de mucha ambición poder hacer un evento así. Pero bueno, lo logramos. Trabajando junto con Martín, con Snowber. Pudimos hacer algo muy grande. Y la verdad que quedó algo muy bien marcado para la historia del BBC. Del registro. Nada, mi hermano. Felicitaciones. Un buen show. Y la verdad, siguen sorprendiéndonos. Siguen sorprendiéndonos. El ABC viene trabajando. Y viene trabajando seriamente. Gracias a la dirección de Brian Breeder. Hermano, ¿qué se viene? Bueno, se vienen muchas cosas, hermano. La verdad que hay muchas cosas por hacer. Muchas cosas por anunciar que no nos dan en los tiempos. Vamos a lanzar una noticia de las más importantes. Este es el estándar del MicroBull. En breve. En unos días nada más. En unas semanitas. Y el año que viene, bueno, convenios. Convenios como lo vienen haciendo. Los anuncios que hacemos en la página. Con Federación Cineológica Internacional. Eventos que vamos a estar haciendo en todo el sector de Argentina. De todas las provincias. Todos los circuitos que se hacen. Vamos a estar ahí presentes. Trabajando junto también en convenios con Federación. Y bueno, los eventos que siempre acostumbramos nosotros a hacer el año que viene. España, Italia, México. Bueno, todo lo que es Sudamérica. Pero se vienen eventos en muy buena calidad. Y bueno, gracias a todo el trabajo que estamos haciendo. Y a todo lo que estamos mostrándole, ¿no? A toda la gente. Bueno, mi hermano. Felicitaciones una vez más. Yo sé que hacer este tipo de eventos no es sencillo. Y qué bueno que cuentes con gente capacitada. Que puede darte el soporte para llegar a este nivel de excelencia. Brian, cada vez que vienes acá siempre hay sorpresas. Así que ya vamos a ir muy atentos nosotros. A ver todo lo que estás haciendo. Y todas las cosas que van a suceder también dentro de la BBC. Junto a nosotros. La Ruta Bulls Internacional. Siempre activos. ¡Activos! ¡Suscratchin! 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 Ya que soy con la representante del criadero... Terrabull... Espera, espera, espera. ¿Terrabulls? ¿Sí que... ¿Ah? No, 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 no. Amigos, acá tenemos un producto. Este es el Team Rimac. Estos son... Conservas de hígado de pollo en trozos. ¿Qué tal sabe? Bien rico, bien rico. Todavía se la pregunta. Bien rico. Es consumo humano y consumo para nosotros. A ver, para los que no crean que es consumo humano. ¿Lo podemos probar? Le falta un poquito de limón. Un poquito de limón. Gracias, Ruta Bulls. Siempre activos. Gracias.